El aire de tu sonrisa Para el niño Buenas noches Ivánio se inscribe Grupo de Lunes 8 y 9 Buenas noches, estamos con Fernando Buenas noches, Fernando Estamos también con él Queríamos preguntarte ¿Alguien de algún otro malo que estamos realizando aquí en la claqueta? ¿Has cambiado la forma y la verdad es que no ha ganado? ¿Has cambiado la forma? ¿Has cambiado la forma y la verdad es que no ha ganado ¿Has cambiado la forma y la verdad es que no ha ganado Pero ya tenemos un jugador El referente La persona digamos más apta Más apta Más apta ¿Más apta? Girando la cuenta de la que los jóvenes Pasan por mi foto Hay Pero tiene que pensar que Vemos con un equipo de veteranos Yo sé que aquí es más colectivo La gente aquí y 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